Desde numerosos medios se destaca este domingo que PSOE está en vilo ante la decisión que anunciará mañana lunes Pedro Sánchez. La cuestión de confianza parece descartada, podría hasta salirle mal. Continuar sería letal, lo dejaría sin crédito alguno y tendría que convertir España en Venezuela a pasos agigantados. Complicado, aquí hay una jefatura del Estado a la que hemos criticado pero que no deja de ser una barrera. Si Sánchez siguiera se convertiría en la mofa y el ridículo del mundo entero después del numérito que montó con la carta el pasado miércoles. El diario.es, un medio sanchista sin disimulo, desliza este domingo la posibilidad de que Sánchez ceda mañana su puesto a otra persona del PSOE. En toda la información que abre con un interrogante y si Sánchez cediera el lunes su puesto a otra persona del PSOE, no anticipa quién podría ser. A María Jesús Montero se la está viendo muy eufórica estos días. En fin, esa posibilidad deslizada por el referido periódico pasaría por un nuevo proceso de investidura en el que dicho nuevo líder socialista debería ser refrendado por la actual mayoría de la Cámara Baja y no tiene por qué ser diputado. Esto abriría las puertas a Zapatero, el mejor valorado por las radicalizadísimas bases socialistas. Zapatero y Maduro son lo mismo, comparten el mismo modelo. Estamos hablando de un perfil absolutamente antidemocrático, pero es que estos días todos se han quitado la careta, empezando por una desesperada Silvia en Chaurrondo sobre la posibilidad de que Sánchez ceda su puesto a otro dirigente del PSOE. Ese diario recuerda que ya hay un precedente en la dimisión de Suárez en favor de Carlos Sotelo. Mañana saldremos de dudas acerca de las intenciones de Pedro Sánchez, cuya dimisión no es creída más que por el 9% de los españoles, según las encuestas. A pesar de ese escepticismo ciudadano, la conducta del PSOE indica que ni siquiera su círculo más cercano ha recibido la esperada llamada para adelantarle su decisión. Cuentan que el aislamiento de Sánchez es total. En fin amigos, como solemos decir, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, suscribiros y no os perdáis el vídeo recomendado.